Este pueblo tiene el nombre más largo de Europa. Son 58 letras, tiene 4 L juntas, y suena así. Está en Gales, un país en el Reino Unido. Y sí, todos pueden decirlo muy rápido. Pero si 58 letras son muchas, puedes usar 20. Pero, ¿por qué es así? Resulta que eligieron este nombre por diversión. Básicamente, tomaron los nombres de 5 lugares del pueblo y los juntaron en uno solo. La iglesia de Santa María, en lo profundo de los Avellanos Blancos, cerca de los remolinos rápidos, en la iglesia de San Cecilio y la Cueva Roja. Si quieres visitar, solo hay una regla. Tienes que intentar decir el nombre. Eso fue un minuto. Nos vemos mañana.